Muy buenas noches, otra edición de Por Bahía en la apertura del año 2014. En esta última semana, que marcó el cierre del 2013 y el comienzo del 9 año, se han desarrollado acontecimientos dramáticos en la zona. Pero vamos a comenzar hablando del verano 2014 en Montehermoso. Después nos ocuparemos de un tema que a mucha gente le interesa, cómo tomar fotografías en vacaciones. Más tarde hablaremos sobre las actividades culturales del Instituto Cultural de Bahía Arbanga, principalmente en el verano. Y por último, tendremos imágenes de este desgraciado episodio que ha conmovido no solamente a Sierra de la Ventana, sino a toda la comunidad del sur de la provincia de Buenos Aires, con este tremendo desastre natural que ustedes ya han conocido en detalle, que esperemos que no se vuelva a repetir. Y para comenzar tenemos la visita de dos autoridades de Montehermoso, comenzando con el intendente municipal, el ingeniero Marco Fernández, y con Hernán Arranz, secretario de Turismo, para hablar de cómo está el verano en Montehermoso y qué actividades va a haber de aquí a que finalice la temporada. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Y bueno... Gracias. ¿Cómo está el verano hasta ahora? Bien. La verdad que nosotros tenemos un diciembre que ha sido un disparador desde el punto de vista turístico muy importante. Las condiciones climáticas han sido muy positivas y obviamente eso en la costa se siente para muy bien, digamos. Y bueno, hemos tenido un diciembre excelente y obviamente ya disparada la temporada alta con una cantidad de turistas de Montehermoso realmente sorprendente. ¿Usted percibe más o menos una cantidad aproximada a otras temporadas? Muy bien. Nosotros todo diciembre ha sido realmente bárbaro en cuanto a la convocatoria, en ese sentido con una alta ocupación de todo lo que es la infraestructura turística de Montehermoso. Y bueno, con el lanzamiento de, digamos, la temporada a partir del 6, 7 de diciembre, si mal no recuerdo, que hicimos, de allí en más, obviamente, Montehermoso se convirtió en un centro turístico realmente como nos tiene acostumbrados. Una de las formas de calibrar la atracción que ejerce Montehermoso es la llegada de turistas de zonas alejadas, ¿verdad? De Córdoba, de Mendoza, de San Juan. ¿Eso se nota? Sí, 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 seguro. De hecho, uno tiene la posibilidad de convivir en... Montehermoso tiene mucho arraigo con cada una de las bajadas, ¿no? Y yo tengo la bajada de Lusuriaga, que siempre nos encontramos así con mucha gente. Y hemos visto gente hasta de Santiago del Estero, en Montehermoso, tomándose una semana frente al mar. Lo recuerdo porque básicamente con criaturas muy chiquititas hacían esa mención, ¿no? De la posibilidad de tener criaturas que se desplazan en la playa sin ningún tipo de inconveniente. Eso es importante. Bueno, y venir de Santiago del Estero más vale que le toque buen tiempo, ¿no? Sí, bueno, es un hecho importante porque inclusive cerraba un tema. Nosotros estuvimos en Santiago del Estero por una competencia de hockey con las chicas que fuimos invitadas al lanzamiento de una cancha de hockey y de allí se habían dado a relacionarse con la gente de Montehermoso y el producto fue que terminaron en Montehermoso tomándose una semana. Muy bien. Hernán, vamos a hablar algo de las actividades artísticas y culturales a partir de los reyes de esta noche. Sí, quería agregar a lo que había dicho Marcos que conveníamos un tipo de encuestas desde el año 2007 donde nosotros podemos encuestar cuáles son las necesidades y de qué procedencias son los turistas, ¿no? Entonces eso nos hace mucho más fácil la actividad en cuanto a cómo pararnos en cuanto a ellos y las actividades que les gustaría para el verano, ¿no? En el caso del gasto per cápita, cuál es la procedencia. Bueno, y de esta noche los reyes, ¿y qué otras cosas? Esta noche de 20.30 estamos esperando a los reyes que van a venir del mar como hacen todos los años, hace muchísimos años y los vamos a pasear en el autobomba de los bomberos por toda la ciudad regalándole caramelos a los chicos y obviamente la presencia. Y después tenemos una amplia cartelera de actividades, lo dividimos como quien dice en tres, una son los dos eventos más importantes que es el 18 de enero, la fiesta del verano, donde vamos a estar cerrando con Alex Ubago y vamos a elegir como siempre la reina del verano. También vamos a estar el día 26 de enero en el mismo escenario que va a ser en Costanera y Trafulbis con la banda de Rey y Drey Marey. Y hace dos años en la Intendencia de Marcos que le estamos ofreciendo a la gente la bajada del sol con una banda de renombre en lo que son los diferentes paradores de la costa. Así que este año vamos a disfrutar de Cordera, de Non Palidece, de Capanga y vamos a estar con Fidel Nadal también en lo que es la costa a la bajada del sol. Evidentemente Montahermoso ya forma parte de un calendario que recorre los principales balnearios, por la figura que ustedes mencionan. Sí, y no hemos bajado la intensidad de las propuestas y de la inversión en turismo como se han hecho otros lugares teniendo en cuenta que obviamente es nuestro mayor fundamento como para subsistir. Y aparte no hemos bajado la intensidad y estamos invirtiendo mucho en eso. Lo que es el Centro Cultural, tenemos una agenda muy grande también donde vamos a disfrutar de Tarico y de un montón de eventos más como el cierre de Diango, el 31 de Enero, Pachano, el Puma Goiti y Daniel Arauz emulando los cuentos de Fontana Rosa. Ahí hay un montón de actividades. Muy bien. Marcos, ¿qué población estable tiene Montahermoso? Y el último censo 7500, pero la verdad que Montahermoso tiene una realidad muy distinta entre jueves y lunes donde mucha gente de la zona, sobre todo obviamente con un fuerte impacto de Bahía Blanca, la gente prácticamente descansa en Montahermoso, monitorea sus negocios desde Montahermoso y dedica dos o tres días a Bahía Blanca. Nosotros vemos que el ida y vuelta de la ruta 78 y la 3 se ha transformado en un hecho que es muy destacable, porque va y viene muchísima gente. Montahermoso tiene una realidad muy positiva, una ciudad que nosotros de media le tomamos entre 10.000 y 12.000 habitantes permanentemente. ¿Y qué es lo que pide el vecino pero también el visitante? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué le faltaría a Montahermoso? No, en realidad nosotros tenemos un segundo residente que, como te decía, está muy arraigado con la actividad en Montahermoso. Nosotros estamos permanentemente ofreciendo desde la cartelera turística, artística, cultural y también desde el punto de vista deportivo. Y hoy día, por ejemplo, estamos planteando una obra que va a estar terminada para los primeros días de este año, marzo-abril, que es el natatorio, por ejemplo. Que mucha gente de Bahía Blanca también nos está pidiendo terminar esa obra porque sería, digamos, un destino que ellos van a utilizar como un elemento de una actividad más. Es decir, permanentemente hay un ida y vuelta con el segundo residente porque muchos están buscando en Montahermoso las distintas actividades como para desarrollar una actividad de ocio permanente. Y Montahermoso, la verdad, que en el último tiempo ha hecho una fuerte inversión desde ese punto de vista. La idea nuestra es que la gente lo vaya a pasar muy bien en Montahermoso. Por último, Hernán, ¿qué aporte le ha significado como promoción de monte el básquetbol? Es un aporte muy grande porque me ha tocado vivirlo. Marcos, cuando asume intendente me dice que la pata que le falta al básquet es que vayamos con una delegación turística a hacer promoción. Y la verdad que en esos viajes que estamos haciendo y que hicimos, nos dimos cuenta que por intermedio del deporte, en este caso, es muy bueno trascender porque en los diarios de las ciudades donde va Montahermoso básquet a participar y a jugar, el día anterior, el día del evento y el día posterior, se habla del equipo de Montahermoso, se habla de los jugadores con la marca de Sol a Sol y del colectivo todo ploteado que hacemos recorrer toda la ciudad. Es una forma de vender Montahermoso. Detrás ander a través del deporte que no es lo mismo que pagar una carilla en una página de un diario, que por ahí la gente lo pasa de lado. Y se recorre todo el país. Nos vamos al norte y al sur del país a lo largo de la competencia y eso hace que el nombre se instale permanentemente. Marcos y Hernán, muchas gracias por la visita y que sea un exitoso verano en Montahermoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos la pausa y luego nos ocupamos de otros temas de actualidad en Por Bahía. Gracias. 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 Gracias.